Llegó el domingo y con él la diversión garantizada de al final todo queda en familia. Dos familias, Martínez y Trejo, compitiendo en ocurrentes concursos para llevarse los mejores regalos. Los más pequeños de casa, Darío por los Martínez y Sofía de los Trejo, fueron los encargados de elegir cada premio, el cual era ofertado por distintas celebridades, como fue el caso de Gabriel Soto y Marta Julia, quienes en el pasado fueron pareja y hoy se enfrentaron para ser los vencedores. Ay, Darío, tengo un súper premio para ti. No le hagas caso. ¿Eh? ¿Qué te encanta? Y mientras hubo quienes resultaron ser por demás convincentes, otros como José Eduardo Derbez no pudieron evitar caer de la plataforma. En la parte final del programa, la ya tradicional Guerra de Botargas fue ganada por la familia Martínez, con lo que también obtuvieron el derecho de ir por el premio más grande. Sin embargo, la familia Trejo no se fue con las manos vacías, después se llevaron a casa una pantalla plana y un increíble viaje a la playa, todo pagado para cuatro personas. Así los Martínez tuvieron que guiarse de varias pistas para lograr ganar su premio anhelado. La camioneta. La camioneta último modelo. Y aunque no consiguieron la camioneta último modelo, al final pudieron llevarse un espectacular viaje a Machu Picchu. Desde México para Despierta América, Elizabeth Zoria. Oye, que bien ellos la camioneta. Felicidades nuevamente a las familias. ¿Querían la camioneta? Pero un viaje a Machu Picchu. Para todos, absolutamente todos, las cuatro personas. No, pues ahí se dan. Todo pagado, siete días, o sea, maravillosos viajes. Oye, que me voy para allá y juego, papá. Oye, si todo eso no cae mal. Es que los premios que estamos dando en el final, todo en familia, de verdad que están increíbles. Y acuérdate que a lo largo del programa, pues se van llevando otros tantos, ¿no? Televisiones y viajes y otras cosas que les van gustando, ya sea al niño o por supuesto a la familia completa. Y la verdad que, ¿viste Gabriel Soto? Sí, no, es lo que te iba a decir, porque a mí me gustan también todos los invitados artistas que tienen, porque así las familias a mí nos conocen, por ejemplo, David Bisbal, que les cante. O sea, es como que una combinación de todo un poco. Mira, ahí estamos viendo a Matajolia que fue pareja de Gabriel Soto hace muchos años. Hace cuántos años. No, pero duraron un chorro. Y entonces ahí se iban tirando, ya sabes, no le hagas caso que cuando era mi novio. Pero buena onda, o sea, como que cuando era mi novio así no le hacías caso y entonces terminó perdiendo. Y bueno, el próximo fin de semana, el próximo domingo, es así en sí, yo. Así es, así es, vamos a tener sofrecitas, efectivamente. Así que no se lo pueden perder. Ahí estuvo David Bisbal. Pero al final, pues todas las decisiones quedan en familia. En familia. A las 8 de los 7 centros, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!